Hola, yo soy Isa, para quien no me conozca, y en este segundo módulo vamos a hablar de los aspectos técnicos o qué es necesario saber técnicamente para que llevemos a cabo un curso online. Así que vamos a ir viendo las diferentes formas de ver la academia online porque hay una cosa importante y es que dependiendo de cómo entremos a la academia, es decir, dependiendo de qué rol o qué papel tenemos asignado técnicamente dentro de esa academia, vamos a ver un panel o vamos a ver otro. Y diferenciamos dos tipos de paneles. Uno, los que están usando las personas administradoras, que en este caso sería Gloria, sería Chema y sería yo. Y por otro lado, tenemos un panel o una interfaz diferente cuando la persona que entra es una persona que es profe. En ese caso es como vais a entrar vosotras, la gran mayoría, y vais a ver una parte interna que es diferente a cómo se ve o cómo la ve la persona que administra. Y vamos a ver que está bien porque limpia mucho ese panel un poco desastroso que se ve en la parte de administración, o sea, no es tan lioso, pero por otro lado hay ciertos límites. Y está bien esos límites, pero vamos a ver cómo tenemos que estar trabajando de forma muy coordinada entre la gente que es profe y la gente que es administradora para poder ir haciendo avances dentro del curso. Como esto sí suena muy raro y ha sido un poco a viva voz, pues como que no lo vemos claro, vamos a ver los diferentes paneles y vamos a ir viendo las características de cada uno. Lo primero que hay que diferenciar es la parte interna de la externa. Es decir, cuando nosotras entramos a nuestra academia online, vamos a ver una parte externa en la que nos aparecen una serie de cursos y si entramos dentro de cada uno de esos cursos, pues vamos a ver un contenido de lo que sería el curso, luego los temarios, los diferentes módulos. Vale, genial. Desde aquí vamos a poder ver las unidades que tenemos en ese curso, el alumnado que hay matriculado y los foros que hay dentro de ese curso. Esto sería la parte externa, es decir, la parte que todo el mundo ve. Pero para que esta parte externa funcione, tiene que haber una parte interna que es desde donde gestionamos todo esto. Y esa parte interna la vamos a ver diferente dependiendo de si somos administradoras del sitio o si somos profes. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque las personas que administran tienen un control más global de todo lo que serían los procesos que se van produciendo dentro de la web. Y las profes, en cierto sentido, no tienen por qué tener conocimientos más globales y van a ver únicamente el contenido de su curso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su papel, su papel no, perdón, su panel va a ser más limitado y que esas limitaciones va a tener una serie de ventajas, pero también una serie de inconvenientes. Vamos a ver cómo ve el panel una persona que administra el sitio. Vamos a ver qué ve a rasgos muy generales. Y luego vamos a ver el panel de una profe, de qué es lo que ve una profe de un curso determinado. Entonces, a rasgos muy generales, esto sería la parte interna de esta academia online. Vemos que aquí lo que nos sale es un panel de actividad. A las personas que administramos el sitio nos sale aquí un panel de actividad para que veamos los progresos que se van produciendo del alumnado o los movimientos que hay. Esto es muy chivato y nos cuenta todos los movimientos que existen o que hay dentro de la academia. Igualmente, pues podemos filtrar y podemos venirnos aquí y decirle, oye, yo quiero saber del curso. ¿Ves? Que no lo veo ahora. ¿Qué es tanto? El último, de pedagogía, muéstrame todas las usuarias en este caso y fíltrame porque yo quiero saber un poco cómo va. Y automáticamente, pues ya me sale una rueda de progreso donde me da una visión general y donde me dice que de todas las personas matriculadas, solo cinco personas no han inicializado el curso, ¿no? Y que tenemos 83 personas que al menos se han registrado. Bueno, pues eso ya nos da un índice. Pero aparte de eso, también vemos aquí más aspectos del progreso, ¿no? Bueno, pues que 15 personas llevan menos del 20%, que 5 personas están en torno al 40%, 4 personas están en torno al 60% y 59 personas están en el 80%. Bueno, pues eso nos ayuda a ver un progreso de por dónde va un poco la gente. Y si nos venimos aquí de una forma más detallada, podemos ver también qué está ocurriendo con cada alumna o cada alumno, ¿no? Por dónde va, qué le ha pasado. Podemos incluso mandarle un mensaje a esta alumna. Oye, mira, que he visto que no has entrado, qué está ocurriendo, todo bien, ¿vale? Y de una forma bastante gráfica, esto lo que hace es chivarnos un poco, pues qué actividad está ocurriendo, ¿no? Y esto lo vemos como administradoras, como profes no vais a ver esto, pero vais a ver otro tipo de panel. Porque aquí vemos que está o que es relativo a todos los cursos. Y vosotras solo vais a ver el panel respectivo a vuestro curso, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué cosas nos interesan? Bueno, como administradoras, tenemos aquí un panel que nos dice Leardas LMS. Esto es lo que nos permite hacer que nuestro WordPress sea una academia online. Y aquí tenemos todos los aspectos de la academia online, pues los cursos, los módulos, los certificados, las tareas, incluso, pues, quién va a ser el profe o la profe de ese curso, ¿no? Entonces, esto lo vais a ver vosotras también como profe. Y para que nos hagamos una idea, es casi la parte más importante de toda esta academia. Esto de Leardas y esta parte de foros y debates, que vosotras no los veis, porque los foros y debates se administran o se gestionan desde la administración, pero vosotras lo vais a ver desde la parte externa, desde lo que sería la parte frontal de la web. Es decir, vosotras lo vais a ver desde aquí y desde aquí vais a poder entrar a un foro y participar en ese foro, ¿vale? Pero no lo vais a ver desde la parte interna. Bueno, ¿qué más cositas vemos? Bueno, luego aquí tenemos aspectos como pueden ser los usuarios, que eso no lo veis vosotras, y que ahí es donde gestionamos todo el tema de las matriculaciones, de quién pertenece a un curso, quién pertenece a otro y demás. Entonces, vamos a ver cómo veis vosotras ese panel de profes. Veis que aquí, en la parte de administración, hay muchísimos ítems, y ahora sí nos cambiamos y nos venimos aquí. Este es el panel de profes y así es como lo veis vosotros. Veis que automáticamente se nos ha quedado mucho más limpio y que lo que vemos es leer das, que sería la parte de lo que hablábamos antes, lo que nos ayuda a hacer que nuestro WordPress sea una academia online. Y aquí tenemos los cursos que tenemos, los módulos, los cuestionarios, y luego parte de notificaciones y demás. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotras de aquí? Bueno, pues aquí nos sale un resumen y nos sale una gráfica que no tiene nada que ver con la que se veía a nivel de administradora, pero que, bueno, nos da una idea. ¿Y sobre qué nos habla esa gráfica? Bueno, pues en este caso yo estoy entrando a este panel de profes como María, porque estoy trabajando dentro del curso de activismo. Entonces, ¿qué es lo que me muestra este panel de resumen? Bueno, pues me dice, oye, tú como María, profe del curso de activismo, puedes ver que tu curso es el de activismo, que ahora mismo es un curso lo que tienes activo, y que tienes dos estudiantes matriculadas, cosa que es real. Entonces, y además me dice aquí, y la mitad de esos usuarios, una de las personas no ha empezado y la otra ya ha finalizado. Es decir, que me da una visión menos exhaustiva, pero bueno, una visión general de lo que ocurre dentro de la academia, ¿no? De por dónde va ese avance como profe, ¿vale? Y aquí me muestra que si lo amplío, porque solo me hace un filtro de 10, si lo amplío, como solo tenemos tres, no se nos mueve, pero lo que me muestra es que de esa persona que ya ha terminado, que es esta que he sido yo, que he ido haciendo pruebas, de esa persona que ya ha terminado, lo que me va diciendo es los cuestionarios que me ha enviado, ¿vale? Y los puntos que ha conseguido, y además en este caso no ha conseguido puntos porque era un cuestionario de estos de evaluación, de me ha gustado o no me ha gustado el curso, con lo cual ahí no hay una valoración como tal. Bueno, pero esto, para que nos hagamos una idea, es lo que vemos como profe. Vemos aquí en el resumen una parte general y luego si nos vamos a curso, vamos a ver que como profe ya solo vemos nuestro curso, que es el curso de activismo, ¿vale? Y los módulos, si nos vamos a módulos como profe, vamos a ver los módulos de nuestro curso o nuestros cursos, porque si tenemos dos o tres cursos, vamos a ver dos o tres cursos. Bueno, en este curso hemos visto los diferentes paneles que tenemos dependiendo de qué rol o qué papel desempeñemos dentro de la academia. Y en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo podemos crear un curso desde nuestro panel de profesorado. Así que nos vemos en el siguiente.